Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno pues en primer lugar quiero decir que este vídeo es una supuesta teoría o una supuesta suposición ya que se descubrió y se vivió una cosa muy interesante el día 17 de enero de 2018 y es que en todos los canales de Pokémon oficiales, tanto el japonés, el inglés o americano y el español de aquí de España pues subieron un corto de animación de Pikachu llamado momentos electrizantes con Pikachu que estará en la descripción para que después de que veáis mi vídeo pues vayáis y continuáis viendo ese que la verdad está muy bien y bueno pues es entre comillas un especial Pikachu pero con escenas de animación de la primera generación es decir las últimas no están ya que Pikachu pues ha estado en todas las temporadas del anime de Pokémon y bueno pues a mí se me ha ocurrido una supuesta teoría que pueda ser que se lleve a cabo y es el tema de un evento de Pikachu a nivel global es decir un evento de Pikachu pues básicamente para que empiecen a repartirlo porque hay muchos Pikachu y muchos eventos ya que está el Pikachu con gorra, el Pikachu con surf, el Pikachu con... el Pikachu perdón, el Pikachu perdón, con vuelo que con vuelo pues la verdad es que es increíble como puede un ratón volar pues solo con un Pokémon de evento especial que le hayamos aprendido la MO bueno la MO si es una máquina oculta, la MO vuelo y bueno pues la verdad es que es muy complicado obtener un Pikachu con ese... con estas características tanto con vuelo como con surf bueno pues esto lo digo porque ya subieron un corto hace bastante tiempo, hace unos meses un corto de Ditto y esa vez sacaron un evento especial de Ditto pero en Pokémon GO lo que quiere decir es lo siguiente que pueden sacar el evento especial tanto en Pokémon GO como en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna ya que ocurrió como he dicho anteriormente el tema de Ditto que subieron una animación así de Ditto y una canción especial y al poco tiempo apareció un evento de capturar a Ditto en Pokémon GO aunque en este caso estoy prácticamente seguro que será en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna que se recompensará con el Pikachu con surf que es mítico de Pokémon Amarillo por cierto serie que va a empezar en nada en el canal después de este vídeo y si lo estoy viendo después pues podéis echarle un vistazo aquí al canal suscribiros si no estáis suscritos y ver la serie que está chulísima un Starterlog Pokémon Amarillo Starterlog que está chulísima y la recomiendo al 100% y bueno pues vamos a continuar con el otro posible Pikachu que es el Pikachu con gorra que la verdad es que también es un Pikachu bastante increíble que se metió pues de las primeras veces en Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro al fallo después nos queda el Pikachu con vuelo que es uno de los mejores por así decirlo ya que tiene ese ataque que es no característico y que es muy complicado de imaginar a un Pikachu volando que solo se puede imaginar como en Pokémon Amarillo con esos globos atados al cuerpo y bueno pues espero que vosotros en los comentarios pues penséis si esta teoría puede llegar a ser a cabo ya sabéis que está el link de ese mini corto de un minuto o dos minutos que dura de Pikachu de sus mejores momentos de la primera temporada y bueno pues como siempre podéis apoyar con un pedazo de like si os gusta este tipo de contenido si eres nuevo pues como he dicho anteriormente puedes darle al botón de suscribirte y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!